Tremendo mojo de yuca, esto ha sido un mojo caballero, miren esto, un tremendo mojo de yuca. Y ahora se le tira para arriba la yuca y punto y se acabó. Ajá, con sal, cebolla, ajo y ají, ají no, y cebolla, y limón, y yo antes de puerco. Ajá, fue incompleta hoy. Esto hay que olerlo, para no verles el tipo de salsa que hay aquí hay que olerlo. Guau. La yuca quedó tipo puré, ¿eh? Claro, así no soy, si tengo un trozo de yuca duro, eso es quien se lo meta.